bonles en la freidora de aire quédate hasta el final para que descubras un truquito que te voy a enseñar para que la harina no se esparza por toda la freidora necesitamos pechuga de pollo la vamos a cortar en cuadritos la cantidad es al gusto luego la pasamos a un tazo y le agregamos leche está de cubrir completamente los trocitos de pechuga de pollo la leche es para que nos quede más suave al momento de freírla o después de que la fritemos la pechuga quede suavecita la vamos a dejar reposar por dos o tres horas en la nevera la harina la vamos a agregar en un tazón la cantidad suficiente y también le vamos a adicionar dos cucharadas de fécula de maíz o de maicena sazonamos con sal ajo en polvo pimienta negra molida cebolla en polvo y paprika también le pueden adicionar las especias que ustedes prefieran o más les guste en un tazón vamos a agregar los huevos y los vamos a sazonar con pimienta negra molida y sal yo estoy utilizando dos huevos pero ustedes pueden utilizar la cantidad suficiente para que les alcance pasado el tiempo de reposo empezamos a empanizar escurrimos los pedacitos de pollo los pasamos por la harina luego por huevo y otra vez por harina repetimos el procedimiento con cada uno de ellos dejamos reposar por media hora esto para que la harina se adhiera mucho mejor al pollo luego con una brochita de cocina vamos a untarle aceite por encima esto va a ayudar a que los bonles queden crujientes y asimismo que la harina que aún esté suelta se termine de pegar a ellos yo estoy utilizando este aceite aromatizado pero ustedes pueden utilizar el aceite de su preferencia luego vamos a llevar a la freidora de aire durante 12 minutos a 188 grados celsius pasado el tiempo los vamos a retirar y como pueden ver si quedan bien crujientes yo los voy a dividir en dos porque voy a hacer unos con salsa barbecue y los otros los voy a hacer con la salsa búfalo le agregamos la salsa barbecue a la mitad y a la otra mitad la pasamos a otro tazón y vamos a agregarle entonces la salsa búfalo la cantidad de salsa es completamente al gusto un tip que no les mencioné anteriormente es que al empanizado oa la harina que vayan a utilizar agréguenle siempre dos cucharadas de fécula de maíz éstas adhiere muy bien al pollo y permite lograr un mejor empanizado y bueno para servir en la mitad de un plato agregamos la parte barbecue y en la otra mitad vamos a agregar la parte que hicimos en salsa búfalo en el recipiente del centro ponemos salsa ranch decoramos con unos palitos de apio y es todo mi gente linda así de fácil es hacer estos bonles en la freidora de aire